Bueno, en este vídeo voy a contar qué necesitamos saber o qué debemos saber para instalar correctamente TensorFlow y que este haga uso de la GPU. Seguro que algunos de vosotros que ya os habéis enfrentado a esta tarea, seguro que os habéis pasado alguna que otra hora instalando 20.000 cosas para que luego nos funcione. Así que debemos de resolver una serie de incógnitas para que esta instalación sea satisfactoria y que, por tanto, nuestros programas y nuestras redes neuronales desarrolladas con TensorFlow puedan entrenarse haciendo uso de la GPU. Bueno, en primer lugar, obviamente, necesitamos una GPU. La GPU, pues, tenemos que saber qué GPU tenemos, qué tipo, qué serie, qué familia, en definitiva, el nombre de nuestra GPU. Esta GPU que está en nuestro ordenador, pues, vamos a tener instalado en el ordenador un determinado sistema operativo y para que este sistema operativo se entienda con la GPU, pues, tiene que instalar unos determinados drivers, una determinada versión de los drivers. Por otro lado, pues, nosotros cuando desarrollemos nuestras redes neuronales con TensorFlow, pues, lo vamos a tener que desarrollar en Python. En Python, pues, vamos a tener que tener instalado en nuestro VirtualEM, pues, una determinada versión de Python y en él vamos a tener instalada también una determinada versión de TensorFlow. TensorFlow, TensorFlow, TensorFlow GPU, puede hacer uso de la GPU para hacer los cálculos necesarios para entrenar sus modelos y para ello tiene que hacer uso de la librería de CUDA, que es la librería que es la librería que es la librería que es la librería específica para hacer cálculos relacionados con temas de redes neuronales, ¿no? Entonces, bueno, aquí en esta imagen, pues, podéis ver todos los interrogantes que tenemos que resolver para poder realizar una instalación satisfactoria de todo ello y para poder, para que nuestros programas, nuestros modelos puedan ser entrenados con una GPU. En primer lugar, bueno, deciros que para este ejemplo yo voy a utilizar mi propio ordenador en el que tengo instalado un Windows 10 y tengo que ver qué GPU tengo. En este caso, si me voy a administrador de dispositivos, en adaptadores de pantalla, pues, tengo una NVIDIA GeForce RTX 2060, con lo cual ya tengo resuelta mi primera duda, qué GPU tengo. Para esta GPU tengo que instalarme unos drivers, para ello, pues, me iría a la web de NVIDIA, en el enlace que aquí os comparto, que os compartiré en el post también, y rellenando un formulario en el que digo que tengo una GeForce de la serie RTX 20 para ordenador, de ahí lo de notebook, de la familia, bueno, la GeForce RTX 2060 para un Windows 10. Si le doy a buscar, pues, me diría qué driver, qué controlador me tengo que descargar. En este caso, pues, bueno, me dice que me tengo que descargar la versión 496.49 de este driver. Si tenéis GPUs más antiguas o peores o mejores que la que yo tengo, pues, os dará una versión determinada. Vale, así que os descargáis estos drivers y en Windows, pues, lo instaláis como cualquier instalación. Vale, con lo cual, bueno, ya sé qué versión de drivers tengo, en este caso la 469.49. Luego tengo que ver qué versión de CUDA puedo instalar. En este caso, bueno, pues, me dice que para instalar, para que CUDA11 sea compatible con la GPU, pues, tengo que tener una versión mínima de drivers de la 456, ¿no? Con lo cual, en este caso lo cumple, podría instalarme el CUDA11 y también podría instalarme el CUDA10. Toda esta información la tenéis en este enlace. Así que, bueno, en este caso, para la versión de drivers que tengo, pues, me serían compatibles la versión 11 y la versión 10B de CUDA. Lo siguiente que quiero saber, y esto es muy, muy importante, esta tabla que muestro aquí es, pues, qué versión de TensorFlow GPU quiero tener, con qué versión de Python, con qué versión de CUDA, y aquí vamos a despejar la incógnita también de qué versión de CUDAN instalar. En este enlace de la web de TensorFlow, pues, te dice todas las compatibilidades. En este caso, como me puedo instalar cualquier versión 10 o la versión 11 de CUDA, pues, podría, en este caso, instalar las versiones de TensorFlow 1.3, 1.14, 1.15 y cualquier versión 2 de TensorFlow. Para ello también nos indica, para cada una de estas versiones de TensorFlow, qué versión de Python sería compatible con estas versiones. Y aquí nos dice, para cada versión de TensorFlow, qué versiones de CUDA son compatibles y qué versiones de QDNN son compatibles. En este caso, pues, bueno, como puedo instalarme el CUDA11.2, me tengo que instalar el QDNN 8.1. Para ello utilizaría la versión 2.6 de TensorFlow y me podría instalar cualquier Python que estuviera ante la versión 3.6 y 3.9. En el caso de que tuvieses unos drivers más inferiores a la versión que hemos comentado, pues, probablemente tendréis que instalaros una versión de CUDA10 y, por tanto, no podríais utilizar las últimas versiones de TensorFlow. Tendréis que utilizar la versión 2.3 o inferior para poder hacer uso de la GPU. Así que esta configuración es súper importante. Es lo más importante y esto es lo que hace muchas veces que tras la instalación no funcionen las cosas. Porque hay que ver específicamente esta configuración de qué CUDA podemos instalar. En función del CUDA que podamos instalar, de los drivers que tengamos, pues, podemos instalar un QDNN y ello nos dirá, pues, qué versión de TensorFlow y de Python instalar. Así que, bueno, resueltas estas dudas, pues, ya en este caso, para la versión 11.2 de CUDA, pues, necesitaría una versión de los drivers mayor a la 4.5.6.38. Tendría para la versión 11.2 instalando un TensorFlow 2.6, necesitaría la versión de CUDA 8.1, perdón, la versión 8.1 de QDNN y podría instalar cualquier versión de Python entre la 3.6 y la 3.9. Lo siguiente que debería es descargarme los fuentes de QDNN y, bueno, en este caso, para la versión 11.2 de CUDA, pues, debería instalar la versión 8.1 de QDNN. En este caso, si me voy a la web, pues, me daría estos dos enlaces para poder descargarme los fuentes de QDNN y, bueno, para esta descarga, pues, decir que es necesario que os registréis dentro de la web de NVIDIA y ya os permitiría descargaros los fuentes. Así que, como configuración final, en mi caso, pues, tendría esta, ¿no? Para una GeForce RTX 2060 y la versión de drivers superior a la 4.5.6, que es la que tengo, instalaría un CUDA 11.2, un QDNN 8.1 y me crearía un Virtual M con un Python, en este caso, un 3.7, en el que podría instalar la versión 2.6 de TensorFlow GPU. Y, bueno, estas son todas las dudas que se tienen que resolver para que esta instalación sea correcta y que TensorFlow, pues, haga uso de la GPU para entrar los modelos de una manera, pues, muchísimo más rápida de como lo haría una GPU. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.